Así que se te hizo un poco tarde, ¿no es así? Oye, lamento no haber llegado. De verdad quería salir contigo. Y me parece que te mereces una buena explicación. Eso me gustaría. Flynn me dijo que no sería prudente que yo fuera a nuestra cita de hoy. No. ¿Sí? Eso literalmente es ilógico. Es cierto. Y no solo es conmigo. Le ha estado diciendo a todos que no te inviten a salir. Y esto ya tiene rato. ¿Qué? Carajo. ¿Así que hay otros? Que él no sepa que te lo dije. ¿Qué más te da a ti? Ningunas boobies justifican una nariz rota. Bien. Ahora te dejo. ¡Lárgate como sea! Vete. Pero te digo una cosa. Mis boobies son fantásticas. Y sí, se podría decir que está impactantes. Carajo. ¿Te das cuenta de que no eres mi papá, verdad? Oye, tienes mucho que aprender, niña. ¿Niña? ¡Ay, por Dios! Si estuvieras aquí, te golpearía con un zapato. Toppen es un patán. Igual que tú. Y por eso sé que no te conviene. ¿Vas a agradecerme al conmigo? Ok. Pero de hecho, hoy no será el día. ¿No es tu obligación estar vigilando mi vida romántica? ¿Lo entiendes bien? Los días en que controlabas mi vida se acabaron. Eso ya logramos. ¡Gracias! ¡Gracias!